Doc, ¿cómo es que la luna tiene permanentemente un lado oscuro? Perdona, si es de más... No, no, es una pregunta muy interesante. Es porque la rotación del objeto coincide con su traslación alrededor de la Tierra. Entonces, siempre la vemos del mismo lado, ¿no? Porque como está rotando a la vez que se traslada, pues aparentemente siempre se ve... Bueno, aparentemente no, realmente siempre se ve la misma cara, ¿no? Pero vemos siempre la misma cara porque está rotando. Es que parece un contrasentido, pero es que es así. ¿Algo más gráfico? Sí. Algo súper gráfico. Entonces, esto simplemente es una pelota de ping pong con un palo clavado y cogí con un pincel y pinté la pelota de ping pong, ¿no? Pero es una pelota de ping pong, nada más. Tiene la cara visible y también su cara oculta. ¿Veis que es súper fácil para hacer la demostración, no? Y luego tenemos aquí... Tenemos un planeta Tierra, ¿vale? Vamos a hacer que rote. Venga. Ahí está. Me encanta. Me encanta el globo este. Es la leche. Vale, entonces... Este es el planeta Tierra. Así. Luego, para YouTube va a ser un movidón. No se vea, pero bueno. A ver. Así. Este es el planeta Tierra. Aquí está la Luna y estamos viendo la cara visible de la Luna, ¿no? La cara blanca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre esto. Fijaos lo que estoy haciendo, ¿vale? Estoy haciendo dos movimientos. Dos movimientos. Estoy haciendo un movimiento de rotación al planeta, que es este movimiento que lo voy a hacer ahora mismo. Una, dos y tres. Estoy rotando. Pero como la Luna no rota, terminaríamos viendo la cara oculta, ¿vale? Y ahora voy a hacer la rotación sin la traslación. Ahí también veríamos la cara oculta. Y ahora voy a hacer los dos movimientos a la vez. Voy a rotar y voy a trasladar. Una, dos y tres. Roto, roto, roto. Traslado, traslado, traslado. A ver. Vamos a hacerlo aquí también para que se vea así. Movimiento de rotación y de traslación al mismo tiempo. Rotación y traslación. Si solo traslado, terminamos viendo la cara oculta. Si solo roto, pues vemos la cara oculta. Pero si roto y traslado, siempre vemos la misma cara. ¿Por qué? El movimiento de rotación y de traslación coinciden. Son 27,3. ¿Y por qué coinciden? Pues coinciden porque la Tierra ha atrapado a la Luna. Es lo que se llama acoplamiento de marea. Sí, el globo es la leche. Lo pones aquí y si lo dejas quieto, con la luz ambiente, rota. Si lo dejas aquí en un lado ya, pues le dejas dar la luz y gira. Lo que pasa es que yo hago así en los vídeos, para que se vea más, lo giro a mano. ¿Vale? Fíjate cómo gira. Es que es la leche, ¿eh? Puedes hacer lo que quieras con él. Parece magia. Parece magia. Y luego, y luego abajo, no sé si se ve. Es que es imposible que se vea. Pero se ve el fluido ahí abajo. Ese es el microfluido del que hablo en el vídeo. Que había algunos comentarios de, ¡Oh, que eso es mentira! Se ve, se ve, está aquí. Se ve el fluido. Mira, mira, aquí se está viendo. ¿Lo ves? ¿Ves como si fuese una guilla o algo así? Pues en realidad es un microfluido de no sé qué ultradensidad, no sé qué movidas se han inventado. Que hace que rote, ¿no? Y lleva esta pequeña peana, que nunca la enseño en los vídeos, ¿no? Pero mola un montón porque es de metacrilato. Lo pones aquí. A ver si se me cae. No.